No hiciera ni nada, se sepa y disfruta tu vida, gózala si mi viejo me lo decía Pregue la vida sabrosa, pero tenga pa pasar el día Disfruta tu vida, gózala si mi viejo me lo decía Pregue la vida sabrosa, pero tenga pa pasar el día Disfrútala, 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 que se gózala Pregue la vida sabrosa, pero tenga pa pasar el día Si se consigue, si se consigue, dame el enemigo, dame el enemigo